Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. ¿A qué nos ha llevado? Bueno, pues a que se toleren todo este tipo de incongruencias y después no podamos exigir que nos traten con una gasolina barata, que se regulen los impuestos, están las marihuanadas a la orden del día, con todos estos ministros discutiendo lo de la marihuana y abriendo el debate nacional. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Hoy sus malas actuaciones, sus malas decisiones nos pueden llevar a escenarios de alerta que no necesitamos.